Estaba veraneando, me acuerdo, ese verano en Tarifa, lo habíamos descendido con el Oviedo y el Cádiz acababa de subir a la Universidad de Osport y estando hoy en Tarifa, bueno, estaba muy a gusto, yo ya conocía a Vincádiz de la época mía en el Betis, que bajaba mucho por Cádiz y en la vuelta, comenté a mi mujer, estábamos volando la posibilidad de irnos a México, en una colonia importante de asturianos en México, va mucho exjugador a México a jugar y va a jugar los últimos años, pero me hizo tirar a mí lo del Cádiz y le dije a mi mujer yo creo que voy a llamar a Michael Robinson, porque yo con Michael tenía buena relación, me ponía siempre muy bien el comentarista y cuando me llamaba para el día después, bueno, teníamos una buena relación y me dijo mi mujer, pues hazlo cuanto antes, si lo tienes claro, llámale cuanto antes a ver si hay la posibilidad de jugar en el Cádiz y esa misma noche lo llamé a las 1 y media, 2 de la mañana, me acuerdo perfectamente porque Michael no tenía ningún inconveniente, yo sabía que lo iba a coger seguro que estará por ahí de marcha y efectivamente me cogió el teléfono, oye, ¿qué pasó? mi delantero, ¿qué va? y oye Michael, hay una cosa que quiero que valores mañana, no hoy, a estas horas, te importaría valorar mañana con la gente del Cádiz, a ver si os cuadra que vaya yo para el Cádiz, a jugar al Cádiz, que me hace ilusión, pusiera un interés y nada, yo me arreglé rapidísimo con Antonio Muñoz en 5 minutos. Música 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 Empieza la temporada 2004-2005, llega Víctor Espárrago por Luis Soler, por Lorenzo Buenaventura, a los cuales yo no conocía más allá de saber que Víctor había entrenado en Cádiz en primera división muchos años antes. Víctor, lo conocíamos de lo famoso que es acá en Uruguay, yo soy de Argentina, pero lo conocíamos de todo lo que hizo Manel, sin todo, pero yo lo conocíamos como personas y la verdad que bueno, lo que hizo es unir un poco el grupo. Luego, sin conocerlo, yo ese verano tengo un problema familiar, mi madre es operada a corazón abierto y de urgencia ese verano y sin conocerlo, Víctor Espárrago tiene una conversación conmigo, me dice que la prioridad es la familia, que no me preocupe que todo va a ir bien y que puedo incorporarme más tarde y en ese mismo momento todo sale bien, me incorporo un día más tarde y bueno, pues empezamos una pretemporada donde más o menos va bien, Michel va queriendo hacer cambios. Yo creo que José, yo lo pensé en muchas ocasiones, alguna vez creo que lo hablé con los más veteranos, yo cuando José se fue tengo que decirte que también que a mí me dio un poco de pena porque creo que si José hubiese seguido, no sé qué hubiera pasado, no sé qué hubiera pasado, pero creo que la trayectoria del equipo era buena y la base fuera misma, porque ahí Espárrago fue inteligente, mantuvo casi todo lo bueno de la época de José, tanto en jugadores, en plantilla, en estuario y en algo de la forma de trabajar, sobre todo en el tema de la estrategia, que le dábamos mucha importancia a ese estuario y creo que con José la cosa hubiera estado cercana a él, porque más o menos éramos los mismos. Víctor se contactó con Lorenzo en una aventura para invitarlo también a ser parte del cuerpo técnico, me llamaron a enviar a Argentina, yo estaba en Lanús, la verdad que bueno, ir a dirigir a España era una gran ilusión, arreglé todo en cinco minutos, me desvinculé de Lanús y pude ir a España a conformar el cuerpo técnico y la verdad que fue una gran alegría la invitación de Víctor porque habíamos jugado juntos, él es padrino en mi casamiento, René es la madrina de mi hija que nació ahí en España, pero yo no había trabajado nunca con él y bueno, para mí fue una gran alegría. Realmente pues era algo motivador, era un proyecto que además, bueno, Alberto Benito nos comentaba que era un proyecto a medio plazo importante y en el que realmente hubo ahí una comunión, con dirección deportiva, cuerpo técnico importante a la hora de gestionar todo el tema de fichajes, de altas, de bajas y fueron moldeando una plantilla muy a medida del cuerpo técnico y del club, que eso en este caso es muy importante y la verdad que fue un acierto. Claro que venía gente nueva, gente sobre todo en el medio que nos faltaba presencia, nos faltaba alguien con personalidad, para mí creo que mis datos fueron fundamentales ahí para también ayudarlos a competir, a sentirnos más importantes y bueno, a medida que se fue un grupo, se hizo un grupo muy lindo. Los agentes que me llevaban eran Xuti Andrade y Rafa Rodríguez y ya cuando terminamos la liguilla de ascenso, que nos quedamos a un solo gol de ascender a segunda, ya me dijeron que había varios equipos de segunda que habían preguntado por mí y la sorpresa fue cuando a los 15 días de estar de vacaciones me dijo que bueno, que había una oferta del Cádiz y bueno, nos pusimos bastante contentos y le dije que bueno, que para mí era un orgullo y un placer ir al equipo de mi tierra y bueno, y ahí se grabó el bendito fichaje para que yo viniera cedido esa temporada del ascenso. El Eurkin quizás es el que más vino a dar la alternativa un poco a un fútbol diferente a Manolo Pérez, ¿no? Por el físico, porque era un jugador con un ganjo aéreo, el Eurkin más de rascar, ¿no? Siempre mi sueño fue ir a jugar a España y ahí surgió la posibilidad de, a través de un representante cordobés que se llama Mariano Mancilla, la posibilidad de ir a Córdoba y la verdad que era un proyecto bastante ilusionante en la época que estaban unos constructores ahí atrás del equipo y bueno, la verdad que tenían, en nombre es un equipazo, teníamos estaba Nico Libera también, que por eso me hacía ilusión ir a Córdoba y ahí fui un año a préstamo de este equipo francés y me fue muy bien durante una parte del año y después me fracturé el peroné y prácticamente no jugué más, pero esos partidos que jugué como que anduve bien y ahí Alberto Benito, que era el director deportivo del Cádiz se ve que me, no sé, me vio, le gustó como jugué y él me contactó, cuando yo volví a Francia, estaba haciendo pretemporada me contactó y me dijo a ver si quería ir a Cádiz después justo coincidía que estaba el de Víctor Espárrago y también me hacía mucha ilusión y bueno, rescindí contrato en Francia y me fui para Cádiz y hice un contrato por el primer contrato que hice fue por dos años, me parece, sí y después de ahí renové prácticamente todos los años por partidos jugados se renovaba por 25 partidos jugados, más de 45 minutos y bueno, así estuve los seis años ahí Ebezares había jugado partidos en primera división en Sevilla Fleurkins era un jugador que tenía un bagaje importante incluso en Champions League, Galatasaray, Rennes había estado en Córdoba pero realmente pues lo que piensa es que es un buen pilar un buen refuerzo para el equipo pero que tampoco es un super equipo que se hace como para pelear por el ascenso porque realmente la base del equipo eran jugadores que dos años antes tanto los de Abraham, los de Daina Barrete, Pavoni todos más los de Enrique, Iván Espadas quizá un poco menos cuando llegó no éramos jugadores que tuviéramos experiencia en el juego profesional Antonio Muñoz fue muy clarito quería continuar el proyecto estar en segunda división, asentado nos dijo que él de la mitad de la tabla hacia arriba estaría muy feliz de que terminara la temporada Víctor le dijo que sí, que no había ningún problema pero que siempre queríamos aspirar a algo más que lo veríamos el objetivo siempre era permanecer, era asentar al club te decíamos que había unos tiempos y que era el momento de que el club se asentara en segunda división o sea, ese era el objetivo nunca nos sentimos presionados en ese momento de la temporada ni nos sentimos agobiados ni mucho menos está claro que dos derrotas el primer y segundo partido siempre te duele y nosotros sabemos en Cádiz que pasamos de lo más alto a lo más bajo así, así tú te ríes pero es que lo sabemos al final la gente que llevamos viendo al Cádiz desde pequeño y lo hemos vivido sabemos que pasamos de la euforia a ser lo más negativo del mundo en un plis plano parece un año duro parece un año duro porque bueno, pierde los dos primeros partidos no sale las cosas como a priori parecían que podían salir un entrenador nuevo, muchas dudas y claro, eso alimentó el rumrum de que Espárrago ya llevaba que ya no estaba panterrá yo recuerdo que el segundo partido en Caraza contra Gita yo jugué de lateral derecho o sea, con eso te lo digo todo yo sabía jugar de lateral derecho entonces claro, fue una cosa sorprendente yo decía, bueno, esto qué es pero claro, tú acata las decisiones del míster y a jugar donde te ponga claro, evidentemente en algo que no era normal me parece que nos golpeó un poquito cuando vos perdés de entrada te empiezan a sembrar las dudas fueron dos partidos complicados los perdimos estamos en el fondo de la tabla y la verdad que que sí, que nos preocupamos esa semana al final nos vamos mirando a las caras y decimos bueno, qué pasa aquí al final es un equipo que el año pasado hizo muy el año anterior hizo muy buena clasificación y que ahora lleva a cero puntos Espárrago se tuvo que adaptar un poco a nosotros también nosotros a él porque veníamos de una forma de trabajar con José muy metódica de muchas horas mucho trabajo de campo sobre todo el balón parado como recordáis con José era otra forma de trabajar ahí sí que es verdad que Víctor Espárrago y creó como una coraza alrededor del grupo para que nos centráramos en el grupo el trabajo estaba siendo bueno y los resultados sí que es verdad que no había llegado yo no conocía ningún jugador o sea hicimos la pretemporada hicimos algunos partidos mistosos pero uno necesita más tiempo yo reconozco que del fútbol español en segunda no conocía veíamos mucho en primera pero no tanto en segunda y no conocía a los jugadores y uno sabe que esta medida que pasa el tiempo los entrenamientos el ida y vuelta los partidos por los puntos vos vas sacando cosas positivas y negativas de cada uno de ellos y lógicamente había que adaptarse y había que sacar lo mejor de cada uno tengo una anécdota que cuando jugamos contra el Viera Cady y Yeira en casa la verdad es que ese partido hicimos el ridículo a nosotros y va cogiendo espárragos uno por uno a los demás no sé los que le dicen pero a mí me coge me acuerdo en el Rosal me coge y me dice Jonathan dice puedes marcar mil goles dice pero eso no me interesa mientras que tú ahora que yo te estuve viendo el año pasado sube y baja sube y baja la banda digo dice para mí es un honor y tal dice además después si marca goles pues mucho mejor y la verdad que nos cogió nos dijeron anteriormente uno por uno y a mí me lo dijo tío y no sé si nos dio un subidón también me dio un subidón tremendo él siempre a pesar de ciertas adversidades como que transmitía una calma un temple que eso también se irradiaba y nosotros absorbíamos esa calma bueno los entrenamientos lo mismo me ponía medio centro otra vez me ponía de lateral derecho si faltaba uno de extremo me ponía de extremo Víctor Espárrago yo me acuerdo de eso yo al final pues bueno bajo mi punto de vista como yo he sido siempre pues bueno una persona trabajadora nunca pues bueno pasé nervio en ese sentido sino quería esperar mi momento y en el tercer partido de liga tuve esa oportunidad y a partir de ahí jugué todos los partidos con Víctor me sentí súper a gusto para nosotros fue podemos decir la otra comisión una temporada de 40 jornadas no de 42 y realmente a partir de ese momento que todo venía rodado desde atrás la realidad es que eso fueron dos jornadas porque fue una cosa circunstancial y bueno íbamos a Almería que lo recuerdo lo recuerdo muy bien porque fue en mi debut que jugué creo que fueron 3, 4, 5 minutos pero yo era el más feliz del mundo debutando y bueno fue un gol de Oli creo que fue el primer tiempo pues en este partido de Almería que le metió un gol a un compañero mío que era Valerio el portero de Almería marqué mi gol número 100 lo recuerdo de esta temporada 100 goles lleva en liga primera y segunda que a gusto se encuentra Oli ahí cerquita de la portería con muchos contrarios cerca que bien se desenvuelven en poco y a partir de ahí pues el equipo fue otro pero sí que es verdad que en el tercer partido pues hizo algunos cambios y empezamos a ganar a ganar a ganar a ganar que éramos un equipo llegábamos un momento que nos sentíamos en el campo que éramos imbatibles yo recuerdo que mi debut en lo recuerdo contra el regativo de Huelva un partido en Canal Plus que empatamos a cero jugaba Uche en el regativo de Huelva jugaba Juan Merino y yo era en la primera vez que pisaba el estadio y me acuerdo un balón que le robó a Uche en banda pegado al fondo alto y bueno aquello rugía y dije yo madre mía esto te llevan volando y después hubo otro momento que fue lo que fue contra el Celta donde tengo un recuerdo que también que la gente como que son momentos que te quedan como que enmarcados llegó un momento en el que el equipo salía al campo con tal seguridad con tal suficiencia incluso pensando tanto en sí mismo en el propio equipo y no tanto en el rival pasito a pasito ¿sabes? me acuerdo yo que fue la los coches fueron a entrenar a Jerez y puso el Cádiz va como un Ferrari o algo así ¿sabes? cada dos puestos y no lo que fue y no lo que fue ¡Gracias por ver! Ganaban en casa, pero es que también ganaban afuera, que es lo importante. Entonces, ganando fuera muchos partidos, está siempre ahí en la cabeza, ¿no? En la parte de arriba. El partido en el que yo en mi foro interno pienso para mí, vamos a ascender, es en Valladolid. Tuvimos un culo que no vea, tuvimos un culo que no vea. Ellos tuvieron, no sé si tres, cuatro ocasiones claras. Y después teníamos un porterazo, ¿no? Que a mí personalmente me transmitía muchísima seguridad. Armando me transmitía muchísima seguridad. Ordenaba, gritaba. Hablando acá en uruguayo, nos puteaba. Cuando estábamos en los córneres, por ejemplo, era el que gritaba y ponía a todo el mundo en línea para que el jugador que estaba marcando Bel no cabe C. Fue muy, muy importante, Armando, ese año. Aparte del cariño que le tengo y la amistad que forjamos a nivel de estrictamente deportivo, fue muy bueno para el grupo y muy bueno también a nivel de campo en los partidos, ¿no? Tiro de Jonathan Selma, un medio tiro, medio centro, pegan un rival y descoloca al portero, que no recuerda que era Bizarri y acaba en gol, ¿no? Ahí tuve un poco de suerte, pero para que tú veas que hay que tener suerte también para subir a primera edición, ¿no? Me voy de la marca de un fiebre a un lado al de Valladolid y se lo come y me voy por el otro lado y le pego, que la suerte que tuve es que le pegó a uno y entró, y ese era el 0-1, ¿no? Y incluso nos pusimos más arriba todavía. Sí, pues realmente ahí ver esa fortaleza defensiva que tuvimos a pesar de ser dominados durante muchas fases de ese partido, pero la tranquilidad, la entereza que mantuvo el equipo y el saber que si tenías media ocasión ibas a marcar y esperar ese momento que llegara y ver cómo llegó y ver cómo ganas el partido, eso te dice, aquí hay algo, aquí ya se percibe algo en el ambiente de que algo bonito va a suceder seguro. Sí, ahí poquito a poquito nos empezamos a creer porque se sacaron muchísimos puntos, el equipo ganaba en casa y ganaba afuera, estaba muy sólido, empezó a sentirse muy confiado, tenía muchas ganas y yo creo que poquito a poquito nos lo fuimos creyendo, no fue de un día para otro. Recuerdo una anécdota que me dice, me dice de Quintano, Ramón me dice, yo me estaba viniendo de vacaciones acá a Buenos Aires en la Braza y me dice, por favor cuídate, no tomes mucho y por favor cuídate que este año ascendemos. Y ahí fue como que plic, dijimos, es verdad, podemos ascender. Y sí, Matías era un poco el que marcaba la diferencia, a nivel técnico. Nosotros que jugamos de medio centro con Suárez, bueno, y el bicho Esárez, lo que hacíamos era recuperar y ver dónde estaba Magón y pagársela, y él siempre la quería, siempre la quería, siempre buscaba para que se la den, que eso para nosotros es una liga muy grande, que no suele suceder, a veces un partido está muy cerrado, un poquito complicado, o vas perdiendo y levantás la cabeza y no aparece nadie, pero Matías siempre estaba ahí, un tío con cojones, como se dice, ahí en Cadiz, que a nosotros nos dio la vida, muchísimos partidos, nos dio la vida. Era el salto de calidad que teníamos nosotros, porque después era un equipo bastante aguerrido y la cuota de calidad se la ponía Matías. Después de esa racha nos salió una racha más o menos, y cuando bajamos dijimos, uy, tranquilos, a ver, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué pasa? Que empiezas mal, coge, como tú has dicho, una carrerilla brutal, llega y pega dos o tres tropiezos y uno mismo puede decir, mira, las dudas, no estamos preparados para estar ahí arriba, pues ya se habla de vértigo, de que no hay equipo para asar, que queda mucho, que no sé qué. Una temporada es que vienen, vienen, aunque empiecen muy fuerte, siempre hay una, en una temporada, como dicen, la vaca flaca. ¿Qué tal, cómo están? Saludos, muy buenos días desde Cádiz, desde la tacita de plata que hoy, desgraciadamente, y bueno, contradiciendo un poco esas imágenes que veíamos de inicio, no nos ha recibido con un sol de justicia, ni mucho menos, niebla. Y no exageramos, a las 9 de la mañana apenas se veía, pues a una distancia de 15-20 metros, niebla muy espesa que progresivamente va levantando y que nos va a permitir disfrutar de un partido de fútbol muy, muy interesante, porque el líder se enfrenta al Jerez en lo que es, pues todo un derbi, un duelo de máxima rivalidad entre equipos andaluces, entre equipos de la misma provincia, que se tienen muchísimas ganas. A mí me encantaba, porque la verdad que era un ambiente espectacular, ¿no? Y además, el Ferez no tenía mal equipo, ¿eh? Tenía buen equipo, yo me acuerdo de los, cuando yo, los duelos con Dani Pendín, por ejemplo, que se emparejaba conmigo en mediocampo, jugadores o algún otro más, y era un, saltaban chifra, la verdad que era un derbi muy bonito. Estabas ya súper identificado con la ciudad y con todo lo que tenías ahí en el vestuario, Fesuli, todos los que estaban en la cantera, de cantera, reunabas, muchos jugadores que te duelen muchísimo y así lo ves perder, y no solo perder contra el Jerez, sino en la situación en la que estabas, ¿no? Que los derbis para la afición era algo brutal, y más a Cádiz-Jerez, 20-30 kilómetros de separación y perder un derbi, pues era jodido, era jodido para nosotros, era jodido para la afición, para todo, ¿no? Para todo, ¿no? Yo tengo la suerte que he ganado más derbi que he perdido, el Jerez es de los equipos que más goles le he hecho en mi carrera, lo que es Jerez y el Sporting de Gigón creo que son los dos equipos que más goles, creo que son 5 o 6 golas cada uno. Entonces, al final, me voy satisfecho. De los derbis yo me voy contento, la verdad que sí, me voy contento, pero sí que es verdad que recuerdo ese, y además con Pendil lo he hablado, yo soy, bueno, no soy amigo, pero sí me lo he encontrado, hablamos de fútbol y lo he hablado, hemos hablado de esos partidos que al final eran especiales, cada uno tiraba para su lado, pero que dolía, a mí me dolía muchísimo perder un derbi contra Jerez en Carranza, ¿qué te digo? La previa en que en casa, en tema de lo familiar, y eso tú sabes, un poquito de carga, aquí yo, el derbi, no sé qué, sabes, lo típico, pero después una vez que yo entraba en el terreno de juego, ya eso ya, ya es jugar y confiar en uno mismo y tener esa tranquilidad, porque al final vas a estar pensando en lo exterior, entonces no juegas, ¿entiendes? Pues si te digo la verdad, como todos los demás, porque no éramos capaces de ganar a Jerez en Caja nunca, era un desastre, pero, y es verdad que en casa, no ganábamos nunca, pero el Chapin ganábamos casi siempre. Fue un paro duro, sí, un paro duro, partido que no jugamos bien, y bueno, allá afuera de la tribuna se sufrió mucho más que adentro, no lo sufrió mucho, yo me acuerdo de la tribuna, sí. Que te dé un golpe máximo rival, pues tú eres, obvio. Y era un, imagínate, domingo 12, todo el lunes libre, estuve todo el día encerrado en mi casa, no quería hablar con nadie, estaba... Pues ya éramos dos, ya éramos dos. Al final es que el tema anímico en el fútbol, nosotros aparte de futbolistas somos personas y te afecta. Al final eres una roca, que muchas veces te tienes que comportar como una roca, te afecta, pasa el día, el martes, el miércoles, pero ya el juego tiene que tener la mente limpia, porque el domingo o el sábado tenemos otro partido, pero sí que se pasa mal, ¿no? Perder partido es importante o lo que fuera, pues imagínate, ¿no? Fue durísimo, sí, fue ese partido, marcó un... Para mí fue muy duro. Encima no merecimos perder ese partido. Fueron semanas duras, porque si bien no lo querés transmitir a los jugadores, a veces se te sale, porque perder tres partidos seguidos, bajar tanto en la tabla, perder a los puntos de salir de esa zona tan linda que teníamos, en fin. Pero nada, nos pudimos reponer y eso fue muy importante. Y el Eibar era un rival directo. El Eibar tenía un equipazo, ¿eh? Estaba Silva, Mendil iba el entrador, tenía Manel, Llorente, Carmona, un equipo de un nivel altísimo, era el... El equipo Mateo. Con el Eibar en casa perdimos 1-2, marco el empate yo, y nos marca Silva, creo yo. Sabíamos que... Sabíamos que cuando tú vas en una dinámica buena, sabíamos que íbamos a tener una rachita ahí, que siempre viene la racha mala, ¿no? Y entonces, cuando nos pasara, ahí teníamos que ser más fuertes. Eso era cosa del entrenador, ¿no? De la mente de los jugadores. Al final, Víctor Espárrago nos dio esa tranquilidad con los jugadores más veteranos, de que, bueno, de que estábamos haciendo un buen trabajo. Y esa confianza nos dio, pues, seguir creyendo a nosotros. Enero, febrero, desde siempre que yo tuve las seis temporadas, siete en Cádiz, siempre enero, febrero, fue un caos por el carnaval, por un montón de cosas. Entonces, siempre fueron malos resultados. Sí, a mí me... Cuando llegué yo, siempre me lo decían, ¿no? Pero el primer año no fue así, el primer año ganamos. Pero el segundo año, me acuerdo yo, que sí perdimos uno o dos, cuando eran los meses del carnaval, y siempre me lo decían, ¿no? Y dice, Hugo, en carnaval aquí el Cádiz nunca gana, el Cádiz nunca gana. Y la verdad que sí que eso... Normalmente siempre la raya de los equipos que van hacia vida enero y febrero, o febrero y marzo, siempre están ahí un poquito jodidos, ¿no? Pero bueno, Vavori lo sabía que llevaba más tiempo que yo, y ya hasta que pasó, ¿no? Ese año también me dedicaron el paso doble, cuando me abrieron la cabeza en Córdoba, pues, eran 21 puntos, y jugué con los 21 puntos el domingo siguiente contra el Elche, recuerdo. Dicen que los capitanos nacemos donde nos va la cara Y eso es lo que le ocurrió a quien vino a nacer en la tierra estudiada Cuando tú besas mi escudo Estás besando a toca y entero Venga, sigue partiéndote el alma que te llevan en volar Estás dudando con los cauditas buenos Olé, vamos, que quise mi gadita No están gritándote a por ellos Pudiste venir a Cali para llevarte el par de Pero elegiste vencer y conquistar corazones De una afición que te adora Y a la que respondes Echando cojones El delantero valiente El que nunca se arrugó El capitán que dirige al submarino campeón Antes que tú Acá y viven Enroquear Jugadores de fama Enroqueen Que de hombres No tuvieron nada Tan solo venían a mandar Vámonos Y por eso esta afición Aunque tú seas asturiano Que ha demostrado su amor Porque ya eres odio troga Paso doble muy aplaudido De esta chirigota de Cádiz Dedicado a Oli Una de las estrellas Del Cádiz El equipo amarillo El submarino amarillo Escuchen lo que dice el teatro Oli, Oli, Oli Y Oli que saluda Desde uno de los palcos Que lógicamente No está iluminado Y por eso ustedes No lo pueden ver Pero Oli es una De las figuras Del equipo amarillo Que más está haciendo Porque el Cádiz Este ahí arriba Y bueno Y te podía encontrar La mejor que te digo yo A Enrique Tomándose una cerveza En la esquina A Selma Tomándose dos cervezas En el centro Que todavía viene Selma Y va por allí Manolo Jesús Enrique Toda esa banda No Era Mucho Muy divertido El Nero Bessari El Gato No No moríamos No había mucha gente Divertida Muchísimas Yo ahora Tal se me vivía En la plaza mina En una esquina Lo volvían loco Todos los días Una locura Una persona loca Vivir en Cádiz Y ahí en la plaza mina Por ahí Vivir en En el medio Del quilombo Y tengo muchas anécdotas Porque a mí me gustaba Estar con la gente Con la afición Me gustaba Integrarme En Se puede decir En el casco antiguo Porque Eso a mí Me subía La autoestima Entonces Ese año Concibí con Mami Quevedo Mami Quevedo Vivía en el centro Entonces ellos me ayudaban Para Para comprar una casa En En Cádiz En Cádiz San Pedro Esquina Sagasta Entonces yo me Me acoplé ahí Muy bien Había gente Hombre La La Pepa Me acuerdo yo Que la Pepa La conocemos Toda en Cádiz Pasaba por ahí Jonathan Vichita Corazón mío Y me asomaba A mí me gustaba Todo eso Incluso me dejaba Me tiraban bolsas Bolsas y balones A la terraza Yo tenía Una, dos, tres Terracitas Ahí allí Una en la calle San Pedro Y dos en la calle No Sí Y dos en la calle Sagasta Me tiraban balones Y camisas Con bolsas Oye Por favor Jonathan Me puede firmar Esto y vendo tal día Y yo sí Con todo Mi corazón Lo firmaba Y no tenía problema Incluso me asomé Una vez A la terraza Por la calle San Pedro Había un barcito De desayuno Y después era De copas Por la tarde Y me acuerdo yo Que me asomé Una tarde Me acuerdo yo Y miro Y era uno recién casado Que se habían casado Y fueron a tomarse Por la familia La copa Y me ve la novia Colega Y el novio Hostia Que quiero Hacerme una foto Conmigo Y digo Suba Y les abrí la puerta Hicieron una foto Conmigo Allí Los dos en mi casa Yo no tenía problema Y cuando salía a la calle Me encantaba Pasar por el coche Por la plaza Y que la gente Me tocara Veía ese Que me pongo Los pelos de punta Te lo juro Me emociono Veía la gente Con las camisas Amarillas y azules Y eso Cuando iba Al carácter Se me motivaba Por los partidos Y Hay que vivirlo Yo lo viví Gracias a Dios Y Todavía sigo viviendo Cuando voy a Cádiz Y la gente me quiere Como me quiere Y yo Sabe Cádiz Que yo la quiero Muchísimo Yo salía de mi casa Con mi mochilita Para ir a los partidos Que digamos Estaba una hora y media antes Yo salía de mi casa Dos horas antes Porque tenía que estar Una hora y media antes Porque yo desde mi casa Al estadio Te hablaba media hora Pero tú sabes Por qué te hablaba media hora Porque es que Lo pasaba bien Yo me salía de mi casa Y desde que salía La gente chillando Me abrazaba Me tocaba Me besaba Me cantaba Yo llegaba al estadio Como una moto Yo llegaba Y decía Soy Maradona Es que de mi casa Al estadio Yo llegaba Con una energía Y decía Es imposible Que yo pueda hacerlo mal Si esta gente a mí Como me quieren Como me valoran Y para mí eso era Es que me encantaba Me encantaba De verdad Era algo Espectacular Y fuera de casa Salíamos Y era como si Como si estuviéramos Jugando de locales Y realmente Pues eso es Un plus añadido Importante Que hace que Cuando en los partidos Hay momentos de dudas Que siempre los hay O momentos en los que El rival te puede Estar un poco Dominando Dominando el juego Dominando el ritmo del partido No te sientas asediado En Pigo En Pigo con Celta Fueron determinantes Las dos de visitante Y creo que seguidas O seguidas Entre dos fechas Teníamos dos Viajes muy complicados Contra el Alavés Y contra el Celta Que de última Fueron los que ascendieron O sea Fueron muy Importantes Ganar de visitante A su equipo En el Celta Bueno El Celta tenía Gustavo López Bueno Gustavo López Velázquez Lo marcó Y me decía En el descalzo Hermano Le pego pata Y no lo tiro No lo tiro Era imposible Tirar a Gustavo López Y era verdad Era verdad Porque Bajaba el tren inferior Y era un espectáculo Ganamos uno o dos Al portero Al capinto Y ganamos en Pigo Ahí El Celta El gran favorito Y Aparte Le ganamos Y luego A Veráje también Estaba la cosa Al límite Y Y en Celta En Vigo Hicimos un partido Me acuerdo que fue a las 12 de la mañana Y Marquillo a saque de falta De Enrique Creo que fue Muy parecido a A esos goles que hacíamos de falta lateral Con Con Dani Navarrete también En la época de José Y pegamos un golpe encima de la mesa Ganando en En Vigo Con Con un penalti Que me hizo a mí El El que era portero de Barcelona Pinto Que yo todavía digo Bueno ¿Qué hacía yo en el área chica? Y la verdad es que es un Contragorpe que hacemos Creo que es Un balón lateral Llego yo allí Y me pego un pisotón Que bueno Yo en el partido de Vigo Porque realmente dijimos Hay que subir Vamos a subir O sea Hay que ir con todo Porque estamos aquí Y no somos menos que la de ahí A mí me gustó mucho el partido del Alavés Porque el Alavés creo que también estaba arriba Íbamos a un campo muy difícil Y creo que ganamos 1-3 Ahí dimos un golpe encima de la mesa Bastante Importante Recuerdo imágenes Incluso tengo imágenes de ese partido En En la cabeza No No de No de Juegos Y de resultado Que fue 3-1 Allá de visitante Con el Alavés Estábamos ahí Y ahí Hicimos También Eso no Ellos estaban también Peleando con nosotros Y ganarle 3-1 Pero ese fue para mí El resultado más importante El partido del Alavés Con Como era Peterman Que también estaba Mostoboy Estaba Quien estaba en aquel equipo Godipo Era otro equipo Que bueno Que tenía que ascender Sí o sí Me acuerdo que fuimos a Vitoria Y Pues Su presidente famoso Pues nos Nos puso en la zona de riego Calentando con todo el riego A nuestro lado Unas complicaciones Y nosotros estábamos ahí Que ni Prácticamente ni protestábamos Seguíamos a lo nuestro Y tal Y eso a mí me llama mucho la atención Pero Es que estábamos a lo nuestro Y Teníamos un Entrenador y un cuerpo técnico Lorenzo también Que Te ponía siempre El tono Relajado No había Atrispación No había O sea Nos transmitía El no No salirnos de la línea Ni del pensamiento Y ahí vi yo un equipo Ahí vi yo Decir Joder Llegamos al campo de la red Ganamos 1-3 Con esta solvencia Hostia Y la verdad es que Ese equipo Tenía una fuerza mental Y grupal Increíble Increíble Cada uno sabíamos nuestro rol Nuestro Lo que teníamos que aportar Sí, sí El equipo era solidario Siempre nos tenía una frase Que siempre se puede un poco más Donde hay dos del contrario Tres del Cádiz Tres amarillos Donde hay tres del rival Cuatro amarillos Eran frases Que él repetía siempre En esos minutos previos A los partidos Pero que yo creo que nos fuimos ¿Cómo es cierto? Interiorizando todos ¿No? Desde el propio cuerpo técnico Es lo que se fomentaba Pero es que los jugadores Creían en ello Y no había ninguno Que se creyera por encima de otro Y que pensara que con sus Individualidades Se iba a hacer A ganar los partidos Sino que a partir del trabajo Colectivo Iban a aparecer Esas individualidades Y eso fue base del éxito Mucha unión En ese equipo Nos conocíamos todos a la perfección Veníamos prácticamente todos Del barro Y teníamos esas ganas Y solución De dar ese pasito Y ese saltito A conseguir la máxima categoría Teníamos Yo creo que teníamos Un Algo Muy positivo Que muchas veces No se habla en el fútbol ¿No? Y es que éramos un equipo Que cuando defendíamos Disfrutábamos defendiendo No éramos un equipo Que sufría a la hora de defender Que lo pasaba mal Si había momentos En los que había que meterse En un bloque bajo Y que el rival te sometiera El equipo no se ponía nervioso nunca Mantenía la tranquilidad Mantenía la calma Sabe si viene un juego Un balón aéreo Sabe que Ramón De Quintana ¿No? Le llamo de aquí O abuelo ¿No? Le llamo Incluso ayer Estuve hablando con él Y Armando Fíjate Sabe que la va a ganar ¿Sabe? Sabe que Un balón a la espalda De Raúl López Se va a revolver Con un pibu Y va a despejarla Sabe que Varela Es muy seguro Es muy difícil Que cometa un error Sabe que Si Armando te habla Va a salir Cien por cien Ese tipo de detalles Que te he nombrado cuatro Pero hay Cientos de detalles En el partido Tú ya lo sabes Que va a pasar Entonces al final Eso te ayuda Te ayuda Tú sabes que tú basculas Y que atrás está de Quintana Y de Quintana sabía Que si basculaba Y el balón iba largo Ya iba yo Y a Raúl igual Entonces al final Eso son Y la ayuda que teníamos También de los medios centros Balón directo Se metía Flerkin Por delante nuestra Y ya ves que Le ganaba un balón de cabeza Sabes Estaba Roberto también Y robaba Avejares Y luego Lo que empujaban Los chicos de Cádiz Lo que empujaban Al vestuario La gente de Cádiz Para mí Ha sido clave Y ha sido una de las cosas Por las que todos Esos que hemos estado ahí Que no éramos de allí Prácticamente Nos sentíamos Identificados Y vivíamos Convivíamos Y pensábamos Igual que ellos Ya vemos el 4-1 Del Cádiz Sobre el Córdoba 19.000 Espectadores En el Carranza Esta semana Decía su Presidente Que solo hay 5 o 6 Equipos en primera Que tengan una afición Superior a la Era directiva Era secretario técnico Era el presidente Era periodista Era afición Era todo en global Es todo en global La temporada fue Dura no Lo siguiente Porque claro Yo llego Y Iba convocado No jugaba nunca Y Andrés me decía Siempre Andrés Florken Siempre Ha sido mi compañero Habitación 8 años Y siempre Me decía Siempre se puede estar peor A la siguiente semana No fui convocado Se podía estar peor A la siguiente semana Me lesioné Entonces fue Un inicio de temporada Difícil Siempre se puede estar peor Enrique No te pongas nervioso Y bueno Luego Empecé a entrar A las convocatorias Otra vez Es cierto Que no jugaba mucho Pero después De un De un Partido contra el Poligiro En Copa Que ganamos Pues bueno Empecé a entrar Pero yo Estuve a punto De irme De irme En el mercado de invierno Porque quería jugar Y no Estaba viendo Que no tenía minutos Y estoy a punto De irme En Linares Seguido No veía No veía Es cierto Que era muy difícil Entrar en el equipo El equipo estaba muy bien Y todos los jugadores Por lo que quieren A jugar Entonces pues me lo planteé Pero el fútbol Tiene estas cosas Decidí quedarme Y al final Pues mira Los últimos 15 17 partidos Juego de todo Bueno yo me acuerdo De 6-1 Al Valladolid En Carranza Ese partido Pues apoteósico Yo creo que Fue un espectáculo El equipo Andaba Anduvo muy bien Todo el año Quedamos campeones Pero ese partido Es que hicimos muy buenos partidos En Carranza Y ha andado muy bien Pero ese partido Completamente Del Valladolid Que fue Transmitido Por el Canal Por la mañana 12 de la mañana Fue espectacular Quizá me quedo Con ese partido Y aquí fíjate Que velocidad De piernas De Enrique Cambio de ritmo Y si le pase atrás Gol de Pavoni Evidentemente A balón parado Yo creo que eso fue Esa 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 Yo no me saco Una Falta De un Con En mi Vida Y un Día Me Cogió Don Víctor Usted Le pega bien A la pelotita Usted se va a quedar Todos los días Después de entrenar 15 o 20 Minutitos Conmigo Y usted va a sacar La pelotita parada Hicimos goles A balón parado Sacando Yo en segunda división Y en primera división Algo impensable Para mí También Víctor A mí me hizo Mucho mejor Futbolista Muchísimo Mejor Futbolista Pero a veces Pensabas También Shots Como estamos Físicamente Estamos como motos Vemos que los equipos En la segunda parte Están tiesos Vemos que nosotros Perdemos el balón Y hay tres nuestros Para recuperar el balón ¿Sabes? Que es que recuperábamos Rapidísimo La perdíamos Pero recuperábamos Rápido Pero no solo Uno Habían tres Al lado del contrario Y eso parece que no Pero Si te da para pensar Muchas cosas Si me queda muy grabado Que Loren Como que nos cuidaba mucho Loren siempre nos decía Oye Si algún día Venís Y no tenéis que entrenar Me lo decís Y ese día no entrenar Oye Y había algún día Que a lo mejor Llegabas fastidiado Por lo que sea Porque te habías peleado Con tu mujer Y yo que sé Una mala noche Y tú tenías esa confianza Para decir a Loren Mira hoy no me encuentro Y no entrenaba Te dabas un más Y no entrenaba Y al día siguiente Entrenabas al doble ¿Me entiendes? O sea Y esa frase Siempre se me quedará La recuerdo Como mucho Porque Me resulta Estar lleno Que un preparador físico Como que te dé Esa confianza ¿No? Y te diga eso De esa forma En la que Tú también Llegues Y lo eres confiado En él Porque muchas veces Dices Joder Si no entreno El míster Por mucho que me diga El preparador físico Igual después no me pone O me quita No, no O sea Él decía Que si iba a jugar Iba a jugar Igual Pero que si Si no te encontraba bien Más vale descansar Y entrenar al día siguiente Al 200% Que no hacer un mal entrenamiento Lorenzo Buenaventura Un crack Para gestionar todo eso Como había que entrenar Las cargas Sobre todo Porque viste Que siempre los técnicos Querían trabajar A mí me encantaba Trabajar la parte táctica Entonces empezaba Hacía un ejercicio Y dale Y dale Y de pronto Lorenzo venía Vení, vení, vení Cinco minutos más Bueno Listo Entonces Él gestionó todo eso Por eso pudimos Mantener la plantilla Prácticamente Sin lesionados Sin lesionados De gravedad Y Y bueno Manejando muy bien Las cargas Yo por ejemplo Como entrenador Me encantaba Trabajar en la parte Táctico-estrategica Pero no tenía ni idea De cómo manejar Las cargas Entonces yo Agarraba un ejercicio Y quería entrenar Media hora Y me decía No, 15 Y pasábamos otro Y yo quería hacer 40 minutos Y me decía No, no 20 Y de fútbol Tanto Y hoy descansamos Mañana entrenamos O sea Eso lo manejó Lorenzo Lorenzo y Vito Lógico Pero Era su área Digamos Y La verdad que Trabajamos muy bien Desde ese punto de vista Y no tener tantos Lesionados Me parece que hizo Que la campaña Fuera muy buena Y con más o menos Con el 18 jugadores Después eran chicos Jóvenes Jueves Entraron un partido Un rato Pero Entre 16 y 18 Son los que se cargaron En la temporada Y así llegamos Con el equipo titular Del último partido Llegamos en buenas condiciones En fin Todo Todo muy agradable Y bueno Ni hablar lo que es Lorenzo Para todos Buenaventura Me Me llevó a recuperar Me llevó a estar bien Inclusive a jugar En el año En la cantidad De partidos Que nunca jugué Y fueron 41 Una cosa así Que siempre yo tenía lesiones Lamentablemente Y ese año No jugué ni una Iba prácticamente De 5 días Que De lunes a viernes Iba 3 días a la semana A su apartamento A que Me sacaran Las tendinitis Que tenía En las tendones De Aquiles Y Y me acuerdo Como si fuera hoy Un genio El Loren Este Después estaba Ángel Férez También O sea Había un equipo Me parece que Muy Muy bueno Muy competitivo Muy unido Y En Tenerife perdió Leibar En Tenerife perdió El Celta En Tenerife perdió Alavés En Tenerife perdió El Recre Y luego nosotros O sea Y Cuando te das cuenta Vás perdiendo 2-0 Fue un partido Bastante raro No andábamos Nos cogimos Yo todo Yo creo Mucha calor allí Lo que fuera Y no andábamos La verdad es que Nos tuvimos A la altura De lo que era Un partido De aquella fecha Todo lo que Nos estábamos jugando Yo creo que La humedad y calor Vení del invierno Y había hace 30 grados Recuerdo Recuerdo Que Que Jesús Velázquez Que jugó Ese partido Y venía Sin Me dice Batía No puedo mover Yo tampoco Era El sespe Alto Y ahí Sí que yo salí Un poco frustrado Y digo Hostia tío Es que hicimos un partido Nefasto Es que no podíamos Correr Estábamos como Atontados Todos Un calor Un bochorno No te iban las piernas Parecía que Los que se jugaban El ascenso Eran ellos Iban volando Y no No hay una explicación lógica No hay una explicación lógica Porque a priori Equipos que se están jugando El ascenso Lo normal es que ganen allí Sin encontrar un equipo Que no se está jugando nada Y no fuimos capaces De ganar ninguno Sí El equipo Se golpeaba Con esos resultados Porque después La ilusión La tenés toda Aunque no No las expliques Mucho públicamente En fin Y tengas ese Ese recado Desde los partidos De que jugarlos Ya Los chicos Estaban ilusionados Nosotros también Y Y te golpeas Te golpeas un poquito La peor parte De la temporada Fue lo último Nosotros Si no recuerdo Llevábamos 10 puntos Al segundo Al tercero Y de repente Nos quedamos ahí nivelados El Cádiz No ha podido aprovechar El tropezón del Alaves Y los empates Del Recre Y Eibar Su carrera Se ha visto frenada Al empatar en casa Con el Ciudad de Murcia Y eso que tuvo Oportunidades claras Como ese cabezazo De Flor Ken Los andaluces Reclamaron penalti Primero esas manos En el área Y después Esta acción Sobre Enrique Y no había Y ya estábamos Y ya estábamos Y ya estábamos cansados Éramos pocos En realidad Todos los otros equipos Tenían más variantes De jugadores Ahí generalmente Jugábamos En el fútbol No se puede hablar En el fútbol No se puede hablar En el fútbol Y que hacía mucho calor Que estaba un fondo entero Que había gente Se había ocultado Toda España Para llegar a Pontevedra En el fondo más Antiguo Por decirlo Con la manera De Pasarón Del viejo Pasarón Y que hicimos Un gran partido Pero realmente Está bastante caliente Y Carcas Piqueras Bueno Carcas Piqueras Pasada En el recuerdo Para los cadistas Mira tú El tiempo que ha pasado Y todos nos acordamos Perfectamente del nombre Y estaba superado Estaba muy nervioso No creo que tuviera Ninguna intención Contra nosotros Pero desde el principio El partido Fue muy bronco Pontevedra Se jugaba también El descenso Y él estaba fuera de sí Estaba muy acelerado La falta Es una auténtica Barbaridad Armando En el 1-1 A mí se me quedó Grabado A Yobo Metiendo a Armando Dentro de la portería Yo eso no lo voy a olvidar Nunca Un nuevo error Del árbitro Al considerar Falta de amonestación Un despeje limpio De Abraham Paz En la incursión De Javi Rodríguez Abraham Paz Pierde la cabeza Después de la excursión Verás que también Se calentó Una locura Eso fue una locura Que el segundo tiempo Fue muy Muy perjudicado El Cádiz Recuerdo Abraham Paz Pegado un golpe Al vestuario Al banquillo Creo que lo rompió Hay alguna foto por ahí Que después En el curso mío De entrenadores El árbitro Era profesor mío Imagínate Al Cádiz Piquere Yo Mi amistad con él Porque fue profesor mío En el primer nivel En el segundo Y a mí me reconoce Que se equivocó No sé Las cuentas que había Pero era un ascenso Y me acuerdo Que se la tiré Se la echaba en el interior Y se la echaba en manos Digo Dios Tío Yo acabé ese partido También me acuerdo De la cosa Acabé ese partido Jugando los últimos 15 minutos De lateral izquierdo Pasó a jugar Ramón Con Raúl Y no sé si estaba Creo que Julián Estaba del banquillo Me parece que pasó Juan Raúl De central izquierdo Y acabé yo Con el calor y con el cansancio De lateral izquierdo Los últimos 10 o 15 minutos Con Jonathan Sisma Por delante mío Y así acabó el partido Pero yo el empate Lo di por bueno Luego se fue un escándalo Importante también En el vestuario Indignante hombre Aún López Un portero clarísimo Clarísamente lo ha tirado Las manos Y la ha metido Para la portería Esto Lo nunca he visto Y la verdad Que claro Al terminar el partido Pues salir Cabeado Como salimos Todo lo que vimos Ese encuentro Y ya tenemos que venir A Carranza Ya con Con excursión Entre los dientes Ganar o ganar Y ese partido Si que te cabrea Pero ese partido Por otra parte Nos unió más Todavía si cabe Para decir Esto lo tenemos que sacar Contra viento y marea Nadie se puede poner Delante nuestro Y estropearnos el trabajo Y el camino Que llevamos recorrido Son los momentos En que El que gestiona El equipo El que gestiona La plantilla Los que están a cargo De las tomas De decisiones Son los que tienen Que mantener la calma O por lo menos Aparentar Porque a veces No aparenta Tener la calma Aunque no la tenga Pero Hacia el equipo Hacia los jugadores Uno le tiene que dar Un mensaje De tranquilidad De confianza De que se están Haciendo las cosas Bien Independientemente De los resultados Y que todo Va a ir mejorando Y bueno Fue fundamental eso Y como te digo siempre Fue fundamental Esa palabra Serena Tranquilizadora Delicto Fue las más polvoritas El Cádiz Roza El ascenso A primera Pero deberá esperar Hasta la última jornada Y ganar al Jerez En partido De máxima rivalidad Estamos en el partido A partido Lógicamente En el foro interno Era lo que todos deseamos Intentar ascender Antes de llegar A la última jornada Y encima hacerlo En carranza Eso hubiera sido Pues vamos La guinda al pastel Pero sabíamos que Era una situación Que iba a ser complicada Nosotros dijimos Tenemos que ganar Ganar sí o sí Aunque ganemos Si ascendemos Pues no tuviese Una palabrota De put Eso Pero si no Pues nos jugamos En Jerez Punto Si no lo equivoco Marqué yo Vemos que El Cádiz Sale a la contra Y Pavoni Pasa al centro Donde Sesma En colaboración Con Cristian Marcó el 2 a 1 Para el Cádiz De nuevo Se desató El delirio Pavoni Sesma Y Cristian El lateral Del Terrassa Que toca en última instancia Marca en propia portería El delirio Inflamó El estadio Ramón de Carranza El sueño de volver A primera Estaba más cerca Teníamos que ganar Sí o sí Digo bueno Si ganamos La carambula Si ascendemos Pues estamos aquí Si no Vamos a Jerez Tenemos que ganar Sí o sí Incluso estamos al lado De Cádiz Mucho mejor todavía Para celebrarlo bien Al final Se terminó todo En el último partido Aparte hubiese sido Yo creo que Pasó 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 lo que tenía que pasar Pasó lo que tenía que pasar En Chapin En Chapin Y fue una semana Bastante Bastante complicada Te diría yo Esa semana Igualmente Esparra Conijos Tranquilos Todo Pero yo A nivel personal Justo esa semana Me ha pasado Todo Porque el día anterior Se me incendia El bar Que se llamaba Opsay Se incendia La noche anterior Al partido Por el Teres Fue un caos Dormir muy poco La verdad que esa semana Para mí fue la semana Más angustiante Y estresante Que creo que tuve En mi vida En todos sentidos Por todo lo que nos jugábamos Por todo lo que nosotros Logramos En todo el año Los que vinimos de antes De segunda B Y Que se yo Yo tengo muchos amigos Inclusive todavía De Galitano Donde Me hicieron hincha Del Cádiz Bueno para mí Ascender a primera Era lo máximo Y Porque vine peleando Con ellos Desde chiquito Y para mí fue una semana Más estresante Lescos Y la que más Feliz Puy Mira El grupo era Mentalmente era fuerte Pero Clave era Sobre todo Los veteranos Que teníamos Que bueno Que al final Son los que ellos Van sosteniendo Un poco Estas situaciones Como he dicho antes Ramón de Quintana Oli Raúl López Que también llevaba Muchos partidos Y bueno Y ellos fueron Los que A lo mejor Más jóvenes Que nos podían ver Un poco la cara Como tú dices De la duda Pues llevarnos A su terreno Si hombre Aparte yo tenía La responsabilidad Conmigo mismo Yo quería retirarme En primera Con la primera división El reto que tiene uno Es consigo mismo Luego con el compañero De al lado Con el que se vista Al lado Que es tu competidor Para ganarte el puesto Y luego el rival Y ahí sí que no hay bromas Entonces sí Por supuesto que Había sido el capitán Galoreado Y el capitán Conlleva muchas cosas No solo poner La cinta Como dicen los argentinos En el terreno del juego Tienes que estar Tienes que estar En todos los frentes En los buenos En los malos Estar ayudando Al que está desanimado Estar transmitiendo El que no está Con dudas Necesitas de todo el mundo Pero el capitán O un entrador Cuando no entra En un vestuario Tiene que estar a todo Estar pendiente Absolutamente de todo Y nadie así Te puede pasar por alto Y la responsabilidad Sí Pues claro que sí ¿Quién la va a tener? La teníamos que tener yo Armando De Quintana Según yo Había que concentrar Toda la semana Había que estar Metido en un hotel Encerrado Sin ver a nadie Ni a la familia Ni a los hinchas Solamente pensando En el partido Y trabajando Y hablando Y coso Y vino Víctor Y me dijo Nada de nada Vamos a hacer La misma semana Que hacemos siempre Y bueno Pero concentremos Dos, tres, cuatro días antes Yo en la Argentina Había concentrado Diez días antes Para jugar la final De ascenso Me dijo No No vamos ni a concentrar ¿Cómo? Pero la noche anterior Por lo menos No, no, no Vamos a seguir haciendo Lo que hacemos siempre No le demos preocupación A los jugadores No, no, no No lo pongamos Con mucho estrés Es un partido más Que hay que ir Y ganarlo ¿Cómo será la cosa? Yo no lo podía entender Pero bueno Víctor era Víctor No solo era el jefe Sino el que te explicaba Las cosas como tenían que ser Y después uno lo entiende Sí, mirá Yo por ejemplo Hablaba con mis padres aquí Y ellos no podían entender Cómo no estábamos En un hotel concentrando Este Y justamente Lo que hizo Víctor Fue descomprimir Liberarnos Sacarnos presión Y que todo sea natural Como fue durante todo el año A pesar de la responsabilidad Que teníamos por ese partido ¿No? Entonces yo creo que Que en cierta forma Como que El viejo Yo le digo viejo Al míster Como que fue un sabio En ese sentido Porque tomó Decisiones Y determinaciones Que Bueno Que eran Al principio Como que difíciles de entender Pero en realidad Era lo que estaba bien Y yo vivía Enfrente de la playa Y Y el día del partido Con el Jeremia Fui a tomar Un Un cafecito A la desmarca A los chiringuitos De la playa Y vi pasar a los jugadores Con los cochechitos De los nenes Paseando Tomando sol A la tarde Los jugábamos El ascenso Y la verdad Son esas cosas Que uno aprende ¿No? Quizás yo no hubiera Hecho eso Pero bueno La palabra autorizada De Víctor Después de tantos años Dirigiendo en España Y esa calma Y esa tranquilidad Que tenía Me hizo entender Que lo mejor Era no Cambiar nada No me voy a olvidar El ómnibus El autobús Y ese yendo De Carranza A Chapin Con el helicóptero Este Arriba Salvaguardando La seguridad Del evento Tampoco Me lo puedo sacar De la cabeza Porque son momentos Históricos ¿Qué estará pasando Ahora en el vestuario Del Cádiz? ¿Qué se puede estar contando? ¿Qué se puede estar viviendo A escasos 15 minutos Desde que empiece el partido? Salir en Chapin Y ver Encontrarnos Lo que nos encontramos allí La verdad que En el momento De saltar al calentamiento Yo creo que ahí Sí que todos Tuvimos Esos nervios En el estómago Pero esos nervios De Esto es lo que me importa Esto es lo que quiero Tener aquí Yo estaba cagado También te lo digo El partido Si ves Escúchame Si ves Cuando sales A calentar Y El partido Claro Ten en cuenta Que yo Dos años y medio antes Estaba jugando En tercera división En el cacereño Claro Y en dos temporadas y media Te planta En tres temporadas Te planta jugar Un partido Para ascender a primera Cagado no Lo siguiente En mi opinión A mí me ha encantado Yo sabía calentar Y besar Y yo veo En esa masa amarilla Porque la verdad Que no me lo esperaba Esa curva entera Pero increíble Después de entrar a la portería Digo esto Esto Y después también estaba La afición del Jerez Normalmente Que es su campo Digo Esto es lo que me gusta a mí Estos campos Son los que me gustan a mí Ansiedad Mucha ansiedad De empezar De jugar Y aparte Muy emocionado Con la gente Que nos fue a entrar Eso fue increíble Porque nosotros Íbamos llegando Y ya veíamos La gente En los trenes En los buses Fue emocionante Fue emocionante Más de 7000 personas Toda esa tribuna De amarillo Alentando al equipo Y eso te da Una gran confianza Pero los jugadores Los veían ansiosos No preocupados No ansiosos Querían Querían jugar Ganar Y ascender Sí, sí Quieres que pase Cuanto antes Esa situación De vestuario A que justo La pelota Empieza a rodar ¿Cómo te lo diría? Son sudores fríos Y cuando empieza A rodar la pelota Sudas de verdad ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Teniendo muy claro que íbamos a ganar. Lo teníamos muy muy claro y no había ni un esbozo de dudas ni de miedos. Dentro de la trela de juego vi a ellos más nerviosos que incluso que a nosotros. Están derrocados en su terreno cada uno de los dos equipos y están arriesgando al mínimo. Es el que armando, era irrevisible la tensión. Nadie quiere perder el sitio. Era un partido en el que teníamos claro que no había que volverse locos, que nuestras opciones iban a llegar, que teníamos que seguir trabajando de la misma manera. Sabíamos que ellos iban a tener un inicio fuerte porque aunque no se jugara nada, esa rivalidad les iba a empujar a intentar hacer un gol rápido, intentar ponernos nerviosos. No nos pusimos nerviosos en ningún momento, mantuvimos la compostura. En las tres o cuatro primeras acciones en las que hubo varios divididos, hubo algún duelo directo, demostramos que fuimos de verdad, fuimos fuerte, fuimos intenso. Y que vieran quién se estaba jugando de verdad ahí, algo importante ese día. A mí esa semana se creó algo muy, no sé, como una bola de nieve con el tema de, me acuerdo que fui a sala de prensa y después alguna radio que me llamó durante la semana. Con el duelo mío con Dani Pendín, ¿no? Entonces, como que iba a ser una guerra entre los benedicanos, un uruguayo contra el argentino, él era el capitán del Jerez y bueno, como que se generó toda una especie de morbo. Y nada, yo para mí pensaba, la primera pelota que venga a trancarlo, lo trancó todo y lo rompo todo. Estaba desesperado para que empiece el partido y poder pegarle un tranque al Dani Pendín, estaba toda la semana hablando de lo mismo. Uno veía al equipo que estaba al 100% y nos fuimos tranquilizando y poco a poco. Sabíamos que el Jerez nos lo íbamos a poner muy difícil, sabíamos que era el derbi, sabía que nos quería machacar el Jerez, pero tampoco te voy a decir una cosa, nadie se esperaba el gol de Oli, colega. Varela con Raúl López, sale en posición correcta Jonathan Sesma, pero la ventaja es de Bagic. Camuñas, Camuñas que sale un poco desequilibrado, Abraham Paz obstaculiza su progresión. Varela, Varela con Matías Pavoni, Pavoni que busca a Oli casi de memoria. Un poco precipitado, precipitado, el Cádiz está demasiado precipitado. Ahí Pavoni tiene tiempo para pensar, para incluso progresar un poco más, para darle también un poco más de posibilidades a Sesma y a Oli para que se muevan. Se ha quitado el balón demasiado pronto de encima, hay nervios. Soplaba fuerte el levante y los primeros 20 minutos estábamos nosotros bastante espesos. Creo que ese minuto 22, 23, me vais por ahí. Estábamos un poco espesos, no llegábamos apenas al área y no sé si era porque nos acabamos de adaptar al viento o un poco porque estábamos un poco atenasados o bloqueados. Y Pavoni estaba desesperado, porque Pavoni era un poco vinagre. Pavoni en serio se cabreaba si la cosa no iba. Hablaba mucho en el campo, igual que yo, y estaba ahí caliente y yo me acuerdo que le dije a Matías unas cuantas veces, como recuerda. Y digo, Mati, hay que pegarle desde donde sea, porque no llegamos a portería. Tenemos que tirar desde fuera del área, hay que tirar para ver si pegamos el primer susto y a partir de ahí hay que tirar, hay que tirar porque son para el levante. Sí, 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 estábamos en los cabos, pero no llegaban a la pelota, ¿viste? Y yo me pongo nervios y me decía, Oli, decíle, 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 ¿viste? Porque él le quería decir, decíle, ¿qué tal? Quiere jugar el balón, lo hace, arriba Camuñas. Fue una jugada ahí en banda derecha con Fleurkin conmigo, se la devuelvo, se la da a Oli y al loco se le ocurre chitar. Apoyándose en Andrés Fleurkin, este con Oli, Oli que va a intentar desear. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Qué barbaridad! Pues nuestro era algo más que una ilusión, ¿no? Era una revancha con nosotros mismos. Y desde 30 metros se adelanta el Cádiz, querén cero, Cádiz, uno. Y ha saltado todo el banquillo del Cádiz. Fue de locura porque me ha salido todo tan espontáneo, la forma de celebrar el gol, o sea, porque uno no lo piensa. Yo nunca he salido a un partido de fútbol pensando qué celebración iba a hacer. Me salió espontáneo, tenía yo bastante forma de hacer los goles así también. De vez en cuando y salió tan espontánea que se quedó una foto para el recuerdo de todo el mundo. Porque aparte que ya la tengo yo en el salón bien grande, una que me regalaron, enorme. Es muy guapa porque se ve la oleada de todos los compañeros míos detrás queriendo venir a abrazarme. Y yo corriendo como un loco, como un poseído, gritando la palabra mágica de Gol, ¿no? Sabíamos que podíamos ganar y fuimos a eso. Y lo teníamos a Oli, que remató del 70.000 metros y la clavó a la mano. Que Oli finaliza un empuje de todos que vamos por detrás y tirando de ello. Porque bueno, es normal que vayas a Jerez y el equipo rival arranque empujando. Nosotros nos sentíamos cómodos en esa situación. No generaba dudas ni nervios. Pero sí sabíamos que teníamos que empujar por ello. Y pues la imagen es un fin de reflejo de que tenemos una persona delante que era un poco el líder. Y que los demás empujábamos detrás para ir a pecho descubierto. Y bueno, pues lo refleja muy bien esa foto, ¿no? Y justo cuando va gritando, me decía, te diste, joder. Te diste, joder. Y yo decía, ah, imposible hacer ese gol. Aunque lo hagamos mil veces más imposible de hacer ese gol. Así que, claro, joder. Golazo de Oli. Qué gran gol. Qué listo es. Ha mejorado como los buenos vinos. Claro, yo en el momento que lo metió y cómo fue el gol, dije, esto no se escapa. Digo, me da igual que queden 70, como si quedaran 180 minutos. Esto no se escapa, o sea. Nosotros éramos un equipo que si se ponía por delante, nosotros defendíamos muy bien. Y corriendo, corriendo éramos muy buenos. Muy, muy buenos. Con Matías, con Jonathan, con Dani, conmigo, con Oli para rematar. Nosotros éramos un muy, muy buen equipo. Y éramos muy peligrosos. Entonces, sabíamos que si nosotros lo poníamos por delante en ese partido, pues lo teníamos prácticamente hecho. Y se esfuerza mucho para ayudar al equipo, tanto para recuperar como para, cuando menos, intentar crear algo de fútbol arriba. Y ha creado, metiendo la pelota para Enrique, que hay enrique dentro del área, Pérez Lima, que se va al punto de penalti, penalti. Sí, bueno, en una jugada que mete un balón ahí a la espalda. Yo sé que Mendoza va a ir al suelo. Entonces, yo lo único que pienso es tocarla por encima y dejar la pierna. Antes de que pase la jugada, yo ya la he visto. Otra cosa es que él luego no vaya al suelo, pero yo sabía que va al suelo. Y evidentemente, pues pasó lo que tiene que pasar. Balón, picadita, penalti, 0-2 y para casa. Lo cierto es que Enrique toca el balón y que Mendoza no lo alcanza. Pase interior muy bueno de Pavoni. Enrique llega muy rápido, es un jugador muy rapidísimo. La pica muy bien. Y Mendoza yo creo que con la cadera es con lo que le toca. Mira, yo, si te das cuenta, todos los penaltis en el Cádiz los he tirado igual, al mismo sitio. Yo nunca he tirado un penalti al otro sitio. Yo, cuando empiezo a tirar penalti, el lanzador de penalti en el Cádiz era Duda. Es decir, si ha corrido tiempo, ¿no? Y Duda los tiraba siempre al mismo sitio, pero nunca fallaba. Y yo, que ese año me quiero especializar tirando penalti, yo me acuerdo que me quedaba con Orued, después del entrenamiento me quedaba a tirar penalti. Y le pregunté, Duda, ¿tú lo vas a cambiar alguna vez? Y dice, no, yo miro ahí y ahí voy a tirar. O miro al otro lado, pero sí que voy a tirar ahí. Y si el balón va ahí, el portero no lo va a parar. Es que si te das cuenta, para el portero cuando se pone el balón, el balón está súper cerca. Nada más que va a ir a una velocidad correcta y con lo que acaba muy difícil. Y yo tiré todos mis penaltis. Oli festejándolo con los suyos, gente del Cádiz por todas partes. Y Abraham Paz que le dedica ese gol a la afición cadista, que siempre ha sido tan fiel que hoy también está con los suyos, pidiendo más apoyo todavía a Oli para los jugadores. Y el cuarto árbitro pidiendo que se sienten. Lo va a tener complicado, porque esto sí que se ha convertido ahora en una fiesta gaditana. Ahí sí, ahí ya me consideré ascendido. No cambió, pero ascendido. Pero eso fue un subidón tremendo. Incluso se gritaba, sí, 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 es un buen chapín, no, es una pasada. ¡Gracias! 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 Y que sea Jonathan Sesma, que es más joven, que es más rápido y que se pueda aprovechar mejor de esos espacios que deja la defensa del cerebro. Lentísimo, lentísimo, se te pasa el tiempo, ¿eh? Yo miraba el marcador y yo creo que ellos hasta lo quitaron, si no me equivoco, oíste, los últimos minutos, tal. Si no me equivoco, a lo mejor me estoy precipitando, pero si no me equivoco, quitaron, sí, los últimos cinco minutos, así, creo que lo quitaron. Y nada, preguntando al banquillo, tal, tranquilo, que está hecho, está hecho, tal. Se te pasa lentísimo ahora, incluso, ya mando, mitad colega, ¡fuah! El partido que va a terminar en el área del Cádiz. Mientras hay una jarana enorme en el banquillo gaditano. Acaba también el partido, el Eibar 1-1, se le atrancó la última jornada, el Eibar, final del partido, victoria del Cádiz, el Cádiz es de primera, el Celta es de primera, el Deportivo a la vez también, Sergio Sánchez. La verdad que estamos contentos, se ha culminado una temporada muy buena y pienso que el club, todos los estamentos y los futbolistas se merecían esto. La verdad que es un trabajo, un triunfo a la constancia, al sufrimiento, al sacrificio, a la humildad y hay que darle un piensa a esta plantilla y a todo Cádiz y a los periodistas, o sea que va para todos. Víctor, vaya de regreso a los banquillos, no se puede hacer mal. La verdad que es un trabajo, no se puede hacer mal. La grandeza está en esa fortaleza, esa unión que hubo entre la afición, se identificaba mucho con lo que transmitía el equipo, aunque luego se nos quejara un poco de que no teníamos calidad o que no se jugara muy bien. Pero eso es normal, lo que se trata es de que al final nos identifiquemos tanto afición con el equipo y el equipo con la afición y pues la verdad es que fue lo que hizo funcionar todo y que al final consiguiéramos algo que era totalmente inesperado. El mejor momento, de la mejor forma, del mejor escenario para que seamos prácticamente, no sé yo, nunca vi gente tan feliz en Cádiz como ese día. Después hubo ascensos, hubo descensos, pero como ese día de visitantes, contra el Jerez, todo, creo que nunca vi algo tan feliz en la ciudad como ese día. Que quede claro, una Liga Mune a cada uno en su sitio y ahora ya, pero bueno, hay de todo, Arte con Chiguelinas. Lo celebramos allí, incluso mi padre, me acuerdo que fue de sorpresa, que no me dio nada, fue con un amigo aquí y Salva para descanse, yo creo que a todo el mundo conoce a Salvi para descanse, y de descanso antiguo, la hija era la que estaba con su teléfono en una pancarta grande y fue con él, con uno de los tres, y mi padre me gritaba aquí, 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 incluso la afición de Cádiz me dijo, tu padre está aquí, y después cuando lo vi ahí, porque tiraba una bota, tiré a otro, incluso hace poco en Instagram, me mandó en Facebook cuando uno, seis más, mira lo que tengo aquí, y con la bota mía, ¿no? Para que tú veas, eso era una locura, eso era una locura, era arte. Tiene un TV. Muchos futbolistas que han llevado una trayectoria gris, que no son futbolistas de esos que han brillado en los grandes, pero que han llegado hasta el Cádiz y le han hecho de primera. Sergio, adelante. Estamos junto a Oli, vamos a escucharle por mi momento, él no nos puede escuchar. Oli, 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 por favor, estamos ya con Oli. Bueno, Oli, vaya, el regreso a primera, habéis terminado reventado, pero merecía la pena, ¿no? Había que conseguirlo por toda esta gente, sobre todo. Mucho calor, mucho calor. Y atención, emoción, pero hemos hecho un partidazo. Apostó fuerte el Cádiz por ti, tú por el Cádiz, te vemos en la camiseta. Al Ioli, te has integrado perfectamente, ¿no? El fútbol me ha devuelto una, se puede decir. Con los debuestos del Oviedo y del Betis. No me devuelve esos descensos, pero me llevo una alegría. La mejor de mi carrera deportiva. Y para la gente que no lo puede ver aquí, que está viendo por la tele. ¡Cabrón! Y luego, con la suerte de que hay un momento, me voy a poner un poco colorado, pero que la gente cantaba Besare, quédate, a ver lo que te digo. El Cádiz, jugando en una ascenza a primera división, después de tantos años, una afición, ¿se acuerda?, de un jugador de 21 años, que viene cedido, es lo que te digo, yo a mis niños, ahora nos nacieron, ahora, yo los otros días le decía, aquella gente me cantaba, bicho, Besare, y dije, imposible, papá. Digo, que sí, hombre, que todo el campo me lo cantaba. Y para mí era algo, que es lo que te digo, yo lo disfruté muchísimo, porque pasé de una burbuja al fútbol profesional, y a mí me llevaban en volanda. Y después pensé en Espárrago, que después fuimos a levantarlo, porque la verdad que se generó algo muy especial con el trato que tuvo con nosotros. Fue un año muy especial y, bueno, en agradecimiento, creo que fuimos todos, ¿no?, a levantarlo enseguida a él, un poco en reconocimiento de todos esos gestos tan cariñosos que había tenido durante el año con toda la plantilla, a pesar de hacerse respetar mucho, como que tenía esa veta de cariño, de hacerse quedar por todo lo en la plantilla, no solamente por lo que jugaban domingo a domingo, sino por lo que no jugaban también, que eso para un entrenador es prácticamente imposible, ¿no? El entrenador se hace respetar por dos factores, uno por el conocimiento que tenga del fútbol y otro por la forma que se comunica con la plantilla. Y él hacía las dos cosas bien, que no se dan muchos entrenadores, hay muchos entrenadores que son muy buenos desde el punto de vista del trabajo de campo y después el relacionamiento con los jugadores no es muy bueno, o al revés, ¿no? Entonces acá como que se dio todo con la ayuda también de Lorenzo, que para mí es un genio, y bueno, por eso fue que nos marcó mucho a la mayoría de los jugadores de ese año, el míster nos marcó y nos enseñó mucho a nivel humano, ¿no?, ¿qué es lo que resalta prácticamente todos los jugadores que tuvieron con él? Ahora es que estoy empezando mi carrera como entrenador, yo recuerdo muchísimas cosas de Víctor, de esa tranquilidad, de esos momentos malos, de estar tranquilo, de sacar esa personalidad, de solo mirando al futbolista, incluso sin hablarte, ya sabía lo que te quería decir, de hablar con respeto. Era una persona que todo te lo pedía, por favor, era, para mí, era un del Bosque, o Ancelotti ahora mismo, ¿sabes? Era algo así, era algo así, para nuestro nivel, ¿no? Y al fin y al cabo, hostia, mi mes me marcó, me marcó como futbolista, y después, ahora, lo recuerdo muchísimas veces. Este, me acuerdo que el autobús, me acuerdo que después de Chapin nosotros nos vamos a un restaurante, yo me sentía mal ahí, me sentía muy mal, yo creo que era porque se aflojé toda la tensión y los nervios de todas las semanas del partido, prácticamente no comí nada, me tomé una botella de agua, y después como que reviví en el autobús, descapotable, que demoró, yo no sé si habrá demorado. Yo tengo una imagen, y sí que es verdad, que es cuando, cuando logramos el ascenso, que nos paran en la zona franca, no, en el río San Pedro, en el río San Pedro nos paran, y nos montan en un autobús descapotable. Cuando nosotros entramos en Cádiz, en la zona franca, yo veo un aficionado del Cádiz, que se pone delante nuestra, y se pone de rodillas, me acuerdo perfectamente, y empieza a llorar. Y creo que fue una de las imágenes más impresionantes de aquella celebración, porque bueno, ya tú entrando, el primero aficionado que te encontraba en Cádiz, pues lo veía así. Se para lo que dice Besare, ya estuvimos casi tres o cuatro horas para llegar, porque no se paró después solo él, sino toda la afición. Oíste, y no se apartaba. Eso fue espectacular. Yo, yo es que, yo nunca había vivido eso, sinceramente, no te voy a engañar, oíste. Y bueno, sabíamos la importancia que era lograr una cinta primera, pero ya te ibas dando cuenta que íbamos a ser inmortales. Yo tuve la posibilidad de estar en el micro, de disfrutar todo ese paseo por las calles de Cádiz, de ver a mi familia en el otro micro atrás, a mis hijos, con su camiseta de Cádiz, también disfrutando del ascenso. No, cosa que no, que no se olvidan nunca. Fue, me parece que, si no, la más importante, la que más disfruté. Yo, mira, que se me están poniendo los pelos de punta, es que, yo eso, no me lo podía imaginar en mi vida. Lo que yo viví, desde que termina el partido, vamos al paro del puerto y nos montamos en autobús allí en el de San Pedro y llegamos a esa entrada de Cádiz y eso no se me va a olvidar jamás. Yo lo que tardamos, unas cuatro horas, tío, si no me equivoco, te juro que fue unas cuatro horas y ese fue uno de los días más felices de mi vida, de mi carrera deportiva, o sea, fue increíble, tío, o sea, de verdad, increíble, no te lo sabría describir, no, yo sé que íbamos a tocar encima y la gente, había gente por todos lados, para entrar a Cádiz era imposible, desde el puente Garraza estaba completamente lleno de gente, prácticamente, tío, increíble, o sea, era una, fue una locura, o sea, la verdad que eso fue una locura. Pero el mundo de gente, el mar de gente que había en la avenida, es una cosa que, la verdad, yo no, nunca me lo hubiese imaginado este, tan así, ¿no? Y son recuerdos que, la verdad que, por eso es que a mí tengo algo muy especial con Cádiz, ¿no? Por el cariño y toda esa gente, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente, ya con el tiempo, llegando al ayuntamiento, llegando al ayuntamiento, un policía, por la calle me paró, ¿tú eres Raúl López? Digo, sí, sí, ¿tú te acuerdas, Raúl, el día del ayuntamiento, de la ascensa primera, que te sacó del bullicio, porque te veía la cara que estaba descompuesto de toda la masa social, de toda la gente, pues yo fui el que te saqué, yo fui el que el policía que te saqué con toda la gente y todo, vale, pues me alegro, porque dices, yo te vi la cara con toda la gente y, ya le digo, este chaval no llega al autobús, este chaval no llega al autobús, este chaval no llega al autobús, ni llega al ayuntamiento, ni nada. Pues, increíble, yo tenía toda mi familia allí y es algo que no he vuelto a vivir y que, pues, es de agradecer, ¿no? La gente nos daba las gracias, pero yo pienso que hay que dar las gracias a la gente, porque nosotros somos meros transmisores de algo que hay en la ciudad, que hay en la provincia, porque al final es en la provincia, y que es lo que lo mantiene vivo, ¿sabes? Fue perfecto el año, fue perfecto para nosotros, para la afición, para el club, fue perfecto, la verdad que, que, que fue un año para encuadrar, para encuadrar. ¿Es el Gaby? ¡Oe! El primer partido mío de Carranza que voy a ver fue el Gaby Barcelona. Le metió 4-0, le metió el Gaby al Barcelona en Carranza. Y yo cuando salgo de Carranza, con el que había venido, de, 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 de lo que me había transmitido a mí lo que es la afición y lo que es el Carranza, yo se lo dije, hombre, yo se lo dije porque me, me, de lo que vi, o me gustó tanto, le dije, yo voy a Guay, yo tengo que jugar en Carranza. Y todavía, cuando me lo encuentro una vez, te digo, tú eres el único que sabe que ya lo dije, ¿eh? Cuando ya te retiras, ya dices, tú, yo he jugado en el Mocan, yo he jugado aquí, yo he jugado en Carranza, lleno, yo cuando ve a Carranza, yo recuerdo las primeras veces que yo he ido a Carranza después de venirme de Israel, llorando, yo lloraba todo lo que iba a Carranza, y ahora uno lleva dentro y que, que lo llevará dentro, o sea, que, hasta que me vaya. Y la verdad fue, una de las mejores decisiones, o la mejor que tomé en mi carrera floreística. para mí el Cádiz, me lo ha dado todo. A nivel deportivo, creo que no hay una persona a la que un equipo le pueda dar más. y mi mujer, bueno, que lleva conmigo toda la vida, desde que yo debuté en el final del Oviedo y vio toda mi trayectoria, lo bueno y lo malo, ella siempre dice que mi mejor decisión deportiva, la mejor, lo mejor que me ha pasado a mí, es el día que decidí llamarme a mi, en su trado resumen, la mejor decisión que tomé, y tomé unos cuantos en el fútbol, ir para acá y volver, salir, entrar, a equipos que dicen que no y luego para otro lado, la mejor decisión que yo tomé en mi vida deportiva, fue ir a Cádiz. Es que mi ciudad, sí, me orgullo total, que la gente me quiera, verá, para mí fue hermoso. Yo me acuerdo que, yo fui a Cádiz porque me llamó Alberto y después le pregunté a Mariano Marcilla y me dice nunca te vas a arrepentir de jugar en ese equipo, me dijo él, ¿no? Yo digo, pero mira lo que me van a pagar, era un salario, pero era muy bajo, yo decía, para jugar, estar jugando en Europa por ese salario, me voy a Montevideo y me dijo, no, nunca te vas a arrepentir de jugar en el Cádiz, la realidad es que él le da razón. como en Cádiz, respeto a todos los equipos, pero como Cádiz, lo siento, y veamos, sí, me quito el sombrero por ustedes. Cuando llegas, te das cuenta de, es que estaba predestinado para venir aquí, o sea, que ya me siento parte de esto, ¿no? Yo vine a mi casa, o sea, yo cuando vine a Cádiz acerté porque vine cobrando menos dinero que hagan otro equipo, el Cádiz tuvo que pagar 10 millones de traspasos y yo decía, pero yo quería ir a Cádiz, yo tenía ofertas mejores, pero yo me voy a Cádiz y recuerdo que llegué con mi padre del primer día, bueno, es que vine a mi casa, vine a mi sitio, vine a donde está la gente que yo quiero, como yo quiero, me sentí increíblemente querido desde el primer día. Compromiso, una vez que te pones las camisetas del Cádiz es un compromiso y como he dicho antes, es un compromiso doble, por todo lo que rodea, por lo que se vive, por el sentimiento que hay, creo que hay una palabra fundamental en los jugadores del Cádiz que es el compromiso. Yo me siento muy identificado no solo con el equipo, sino con la ciudad, lo sigo viendo después de más de 20 años, sigo disfrutando, festejando y me siento muy querido por la gente y eso la verdad que es una gran satisfacción por todo lo que le pude dar al Cádiz y por todo lo que el Cádiz vivió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!